Si a ti no te odio Amiga no eres na, Voy en todas las calles con mi fonnzadal, Quieren reventar lo del exóticás Tienes la cara llena de espinillas, Sigo arriba como tu en tu estado High, Montana hay vapores, eso es lo que hay, Sigo motivado con la calidad de wellbeing, Vaca de guiniela, así como el Dani rolo en el tercielo Tengo bombo y caja, colgo en la pared Pongo a cualquier pista, la reventaré Cada que te calla, lo celebro bro Con rolas y guamas, vapores de sabor Me siento mejor, mucho mejor Todo lo que dices en tu rol es promo bro Si sabe como lo hago, diga para que se estira Ustedes sacan algo de esto y luego se retiran, nigga Están muchos autos, como primetralla Somos alceros, disfruta la salsa Como un salsero, Héctor Lavoe Quiero reventarla y a tu sabe No entiende mi cop, no esto suena No sabe bitch hasta donde llegué Donde me fui, a donde llegué Esto es Top Secret, ¿qué quieres saber? No entiende mi cop, no esto suena No sabe bitch hasta donde llegué Donde me fui, a donde llegué Esto es Top Secret, ¿qué quieres saber? Esconder su odio en máscara de pan No entiende mi cop, no esto suena No entiende mi cop, no esto suena ¿Qué quieres saber? No entiende mi copia